Nos va a traer unos efectos, esos efectos los vamos a traer a nivel individual, pero ¿saben qué? A nivel social, a nivel global, a nivel de comunidad, también se dan unos efectos, esos cambios. Hay unas etapas, ¿verdad? Hay unas que viven como una fase del desastre, cuando hay una situación de emergencia. ¿Cuántos habrían visto ya este de abajo? ¿Cuántos conocían? A mí me gusta mucho utilizarlo y que lo veamos, que lo veamos en el contexto de un desastre. En el incidente para Puerto Rico, estamos ya en el proceso de que dijeron que en la próxima hora va a llevar, va a estar por llegar a la tormenta, con un huracán, no sé bien, porque mejor de serían los descomunicados. Así que están en una fase de aviso que vamos a ver de pronto, ¿verdad? Esto nos va a llevar por una serie de fases de conducta comunitaria que van desde una fase de aviso, avanza, entramos a una fase de aviso, una luna de miel, pasamos a una fase de desilusión que vamos a ver ya mismo, para luego entrar a una fase de reconstrucción. Y esto lo vamos a ir viendo ahora poco a poco. La primera fase es la fase de desastre, son esas horas previas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando alguien les vio un mensaje y les decía, oye, ustedes escucharon que hay un virus en China? ¿Cómo les llegó la noticia? ¿Quién recuerda cómo les llegó esa noticia? A mí fue mi hermana, él es una hermana gemela, y recuerdo que estaba respondiendo a unos terremotos que hubo en Puerto Rico, y en el incidente de la respuesta de terremoto, mi hermana empieza a llamar y me dice, ¿Tú viste este video? Cuando veo el video, eran personas en Wuhan, China, que iban caminando y se caían en las calles. Y yo le dije, ¿qué es esto? Y me dice, un virus, y me dice, ¿Tú crees que es la salud pública? ¿Tú crees que eso va a ir a la calle? ¿Tú crees que no sabían que estaban hablando? ¿Es un video? ¿No son las redes sociales? No sé cuántos están todavía, déjame estudiando, déjame ver qué es. ¿Cuántos después escucharon la primera noticia del video? En la noticia, ¿y qué decían? Vino un video nuevo, un video no conocido, de la familia del coronavirus, pero estaba por ahí a la cocina. Pero empezó la noticia a traerlo, ¿lo recuerdan? Y cuando empezó a llegar a los distintos países, yo recuerdo que en Puerto Rico nos dieron una entrevista, una persona conocida, allá, no se preocupe, si eso está por ahí a la cocina, eso está bellísimo. Ajá. Algo que no se había visto, que empezaron a cerrar las ciudades. Cuando empezaron a cerrar las ciudades, ¿verdad? Todavía, no nos llegaban a poner, pero ellos empezaban a escuchar, ¡Wow! Que casi están cerrando ciudades. Pero es que es raro, o sea, ni siquiera entendíamos a qué se refiere con cerrar ciudades. Aeropuertos. ¿Por qué no permitían entrar o salida de personas por aquí? ¿Qué van a decir algo? Nosotros sé porque allá había un conocido de nosotros que estaba en el epicentro de él. En Wuhan, estaba por ahí. Ella me dice que en el caso de ella se entera porque tenía un conocido de él, un conocido de la familia, que estaba en el epicentro específicamente. Y el otro lado, hacia Colombia. Y así entonces trajo ese mensaje para acá, para Colombia. Así que esa era la falsa presa, ese era el aviso. Entonces, genera angustia, genera inseguridad, genera violencia obsesiva. ¿Verdad? La llamada de que es gana. ¿Tú crees que eso venga? Mira, yo tengo hipertensión, yo tengo problemas en el corazón. Y si me da esa biblioteca, si estás por ahí a la cocina, vamos a esperar, déjame ver qué está pasando. Nos genera una angustia, nos genera una preocupación. Hasta el momento en que se da la fase del impacto, que se da el evento de 72 horas posteriores, es cuando nos dicen, bueno, a lo mejor huracanes para acá no, para Bogotá no, 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 no. ¿Cuántos han trabajado con huracanes? Bueno, huracanes, cuando, ¿verdad? Las zonas que reciben huracanes nos dicen, hay advertencia de huracanes. Hasta que te dicen, ya hay aviso de huracanes. Cuando te dicen, ya hay aviso de huracanes, es que la próxima hora es que ya es inminente, que va a ir. Y aquí estamos en esta fase. Esta fase es donde se da el famoso estrés agudo, que creo que hablemos ya mismo de la manera de estrés agudo. Vamos a ver reacciones de ansiedad. Podemos ver síntomas relacionados a depresión, trastornos disociativos, ¿verdad? Personas que sienten que no están en ese momento de sí. Ya tenemos que ver. Reacciones de agitación, episodios psicóticos, reactivación de trastornos mentales preexistentes, que es lo que empieza a descompensarse las personas, como que se descompensan, que no están en ellos, si tienen algún tipo de estrés anterior, se puede activar. Eso se da en esa fase. En ese momento estrés agudo, porque muchas veces escuchamos que la prensa dice, ya hay, en las primeras semanas, ya hay muchas personas con estrés postraumático, gracias, han escuchado, el trastorno de estrés postraumático, la realidad es que para que sea un trastorno de estrés postraumático, según las guías, tiene que ser después de un mes, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de ese primer periodo, de lo que hablamos es de estrés agudo. Gracias. Estas dos fases a mí me gusta mucho explicarlas. Si vemos una imagen, vemos como se dio el punto de impacto y subimos en un pico. Y esto como sociedad de un grupo, entramos a una fase muy importante. La fase de rescate o fase elórica. Ese momento donde les decimos al personaje, por favor, quédense en su casa en este momento, en lo que nosotros, las autoridades, las personas que pueden salir y ver qué es lo que está sucediendo. Y toda la gente sale a la calle a ayudarse. ¿Han visto ese fenómeno? Empieza la gente a salir, empieza, ni siquiera se preocupan por lo que está pasando en su casa, se van a trabajar en la casa de vecinos, no llevan medidas de seguridad, y entonces empiezan todos los accidentes que son relacionados, pero no directamente vinculados. Por ejemplo, cortando troncos de aros sería un dedo, así que nos dieran las salas de urgencia. Esa es esa fase elórica. Hay un alto nivel de actividad, hay una pobre percepción de riesgo, y se da un alto nivel de altruismo. Todos queremos ayudar, todos queremos estar ahí. Es el momento, cuando empezaba la enfermedad, y aunque no sabíamos mucho de lo que estaba pasando por el COVID, decía una persona, protéjase, aléjese, use su taba boca. Decían, no, yo voy a estar ahí, yo voy a acompañar, yo me quedo en la habitación con la persona. Buscamos ayudar, buscamos estar en todos los momentos con esa persona. Nos despreocupamos por nosotros, por nuestra casa, y ayudamos a los demás. En un tal pasión, la comunidad se convierte, hasta, esto, disculpe que no, pero tengo un estorno para poder recibir la ayuda real. ¿Hemos visto esta fase? ¿Lo han visto alguna vez respondiendo en emergencia? Sí, sí, y yo, ¿y qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? De hecho, lo mencionaron por acá, había un desastreado por acá. En el terremoto de Armenia, no es realmente, en el que estamos hablando de un comité, la gente, los más, las acciones que había que hacer, fue la televisión, cuando se empezaban, salvar más vidas, tratar de verificar, es como un grupo de discusión, que muchas veces había jugado de gas, había una serie de situaciones, usted, la gente, se trató de ayudar, pero muchos no conocían el protocolo de emergencia, de la emergencia, de la protección de la seguridad, y por mucha gente, en la situación, por gas, y por el mismo polvo, fue bastante alto. Ese es un excelente ejemplo, pero luego el doctor de Armenia, las personas entrando, también decían, por favor, salgan y estaban a buscar un personal, fue por aquí, por aquí, por acá, ajá. Excelente ejemplo, excelente ejemplo, excelente ejemplo, y eso nos trae un problema, eso nos trae un problema, porque si se nos agota todo el personal, a la misma vez, posteriormente no vamos a tener recursos, para poder responder a la emergencia, pero hay otro síndrome de Superman, ¿verdad? Ahí creemos que podemos, yo quiero ayudar, y quiero seguir, es esa misma fase, excelente punto, por aquí y por acá. Le diría hacer una aclaración, porque fueron dos casascoces diferentes. Ah, ok. Armero fue el volcán de Bada del Ruiz, y el terremoto fue en el eje de la fecilla de Armero. Ah, que me sonaron parecidos los nombres, muchísimas gracias. ¿Y qué dio en ese aspecto que lo mencionó? ¿Y qué dio en ese aspecto que no se esperaba? Unas lluvias de esas que llegan, de momento era una zona invadida, era una zona invadida que por mucho tiempo, le habían dicho a las personas, no sé, no pueden vivir ahí, es peligroso, es en la espalda de una montaña, en esa lluvia, en esa mañana, cayó toda la tierra y quedaron todos atrapados. Las personas que se pudieron escapar fueron muy pocas precisamente por eso, a la que pasaron las lluvias y comenzó a endurecerse, la tierra ya era muy difícil sacarla. En el mero hubo un gaso que fue de una niña que quedó atrapada de nuevo, que la tuvieron que salvar. No hay. ¿Y ya no hay murió? ¿Hay un pedido de gas, ¿no hay? No, no, no. Son más impactantes. Ese tipo de cosas son las que, miren como todo el mundo le hizo una pregunta, ¿cómo lo recordamos? ¿Cómo emocionamos que nos impactan? Es muy fuerte que la niña estaba cantando y nos mostraban que ya no se pudo, no se pudo liberar, y ahí fue difícil. Respuente. Fíjense, el impacto emocional que tienen todos los que estamos aquí ahora mismo. Gracias por el evento. Son elecciones andalucidas. Cuando el otro día quiero ver su residencia histórica, el manejo de los organismos de su casa, se parte como en la historia, el manejo de las residencias antropológicas. Porque ellos tienen lo de Amigo, porque ellos vienen de mis anhientos, vienen a decir, de gran manitura. Hace un poco, Gracias. Totalmente de acuerdo. Definitivamente son cosas muy tristes que suceden, que no impactan, pero vamos aprendiendo el proceso. Uno de los fenómenos que se dio el 11 de septiembre fue que llegaron muchos cuerpos de los números de muchos estados cercanos a Nueva York, pero cuando llegaron todos, una de las cosas que sucedió es porque se dio en cuenta, los vehículos de hombres son muy grandes, se dio en cuenta, llegaban todos a la área, que no utilizaban, los distintos estados no utilizaban el mismo tipo de, ¿qué se llama el aparato de poner la manguera? El conector. Exactamente, así que después que llegaron, que tenían unos vehículos gigantes en el medio, no podían sacar agua, no podían utilizarla, porque era un sistema diferente. Aprendimos, aprendimos en ese proceso y ahora se utiliza el mismo, pero son cosas que no, no se esperaban, todos llegamos a ayudar. Los otros casos de diopé, llegaron tanto y tanto inicialmente, que ya para los dos días, estaban físicamente y emocionalmente agotados. Así que esta fase de edad, ese fenómeno que ustedes muy bien describieron, que lo tenían compañeros, es cuando todas las personas quieren trabajar a estar y dicen, yo me voy a dar un turno adicional, que ahora no lo permitimos, pero aunque no nos han estado tan leídos, nos agotamos, nos cansamos. Ya para el segundo turno no tenemos personal. A nivel de comunidad social, ¿cuál es la fase de luna de miel? ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Las personas parándose a aplaudir en sus balcones con el COVID, llegando a los indicados a aplaudir, haciendo caravanas de vehículos con pancartas, gracias a los médicos. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos no recuerdan? Lo vieron, ¿verdad? Todo el mundo aleja con ello. Esa es la fase de luna de miel, donde estamos agradecidos, donde estamos agradecidos del personal de la policía, estamos agradecidos del bombero, gracias a Cruz Roja, que llegó a ayudarnos, el personal de seguridad, gracias al gobierno, gracias al municipio, ¿verdad? Y todo el mundo está contento y está agradecido. Qué bueno que están las organizaciones, si tienen el lucro no gubernamentales, ayudando a los que nos traen ayuda a medicamentos. Esa es esa fase de la alegría. Y tú ves a la gente, yo recuerdo, para el huracán María, cuando los personales no tenían agua en su casa, no tenían luz, llegaban, ¿verdad? No tenían tan poco gasolina, nosotros vivimos en una isla, así que si no permiten entrar los barcos, no entra el combustible. Con todo eso, se montaban en sus carros y llegaban donde estaba la policía para llevarle botellas de agua, porque la policía estaba en turno de 12 horas, muchas veces, manejando tránsito. Así que la gente lo hacía de corazón. Es una etapa, ¿verdad? Bonita, que se da. Como les digo, vemos cohesión comunitaria y capacidad para recibir un apoyo y un optimismo. Y estamos inepticos de la emergencia, pero este es una etapa que dura poco, no dura tanto tiempo. Como vemos, de momento se da una caída estrepitosa y entramos entonces a una fase de inventario y de silución. Estas personas de la comunidad que le llevaban agua a la policía en el huracán, estas personas de la comunidad que aplaudían a los médicos durante el proceso del COVID, una semana después, cuando los veían con su ropa de médico en la calle del supermercado, le decían que irresponsables son, ustedes nos van a contagiar con el COVID, no queríamos que entraran a los ascensores con nosotros. ¿Se acuerdan? Son los que después dicen que el gobierno se ha olvidado de nosotros. Son los que dicen, mira para allá, mira a la Ikea, el general Cruz Roja, como tuvo otra emergencia, y ya se fueron, y nos llegaron, cogen el dinero para ellos, nadie sabe de dónde está. Hemos visto, esa es la fase de desilusión. Es una fase que está caracterizada, será generalmente, después de los tres días, se ve un estrés agudo, depresión y ansiedad, se reactiva esos trastornos mentales preexistentes, vemos también un mayor uso de sustancias impactivas, ¿verdad? Vemos un mayor uso de alcohol y de droga, y vemos diferentes manifestaciones de violencia fuerte, empieza a faltar los recursos básicos, así que podemos ver entonces mayor cantidad de atracos, mayor cantidad de problemas. Bueno, hace poco, con la oportunidad de hacer, en la República Dominicana, apoyando la respuesta que todavía está, ¿verdad?, a largo plazo de los terremotos en Haití. La situación en Haití está sin control, no sé si ustedes han leído algo o han visto lo que está sucediendo, o sea, el control es que hay algunos hermanos del gobierno, ustedes saben mejor de quién está, ¿verdad? De las bandas de atacadores, de las pandillas, de las gangas. Al punto de que nos decía una compañera doctora, que nosotros nosotros cuando caminábamos para comer algo, después de un día de conferencia, caminábamos, sería la, no sé, 6, 7, 7 de la noche, caminábamos a ir a comer algo, y ella caminaba a la mente, miraba alrededor, y le pregunto, doctor, ¿o qué está bien? Y me dice, mira, los niños están en la calle jugando. Y yo digo, bueno, sí, no, salen los colegios, son las 6, 7, salen los colegios. Y me dicen, yo llevaba años sin ver esto, a mí, no me hubiéramos tratado de ir a ir, ¿verdad? Porque llevaba años sin ver esto, o sea, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo en Haití es que a raíz de la escasez de mercurio, a raíz de la situación de hambre, esta ganga de San Juan de Están tomando control. Hace meses, bueno, no sé más de un año, pero no sé si recuerdan cuando mataron al primer ministro o al presidente, ¿verdad? Así que ahora mismo están raptando, o sea, se llevan a los niños, se llevan a las personas, a una amiga de la doctora abarraptada, y le pidieron 14 mil dólares a su familia. Nosotros, aquí ahora mismo, que vivimos bien, ¿verdad? El pueblo se vive muy bien, este, usted fue el formato en Puerto Rico, 14 mil dólares ya no puedo conseguirlo. O sea, para mí sería prácticamente imposible conseguir 14 mil dólares para pagar por un rescate. Imagínense en allí, ¿verdad? Esa es la edad en esta etapa. Pero lo bueno es que después de esa fase, viene la fase de construcción o recuperación. Entendemos que nos toca como comunidad trabajar, entendemos que nos toca desarrollarnos, entendemos que nos toca levantarnos y seguir adelante. Esto se da generalmente después del primer mes. Aquí podemos ver el desarrollo de trastornos de estrés postraumático, otros trastornos mentales tardíos, complicaciones, alcoholismo, y otras ediciones que se pueden desarrollar durante ese periodo. Cuando estamos hablando de este diagrama, de esta fase, estamos hablando de eventos tradicionales. Hay eventos que son diferentes, por ejemplo, el COVID. El COVID no es un evento que fue puntual, sino que ha sido a largo plazo y cambia un poco lo que es el patrón. Pero nos ayuda a ver que de igual forma que a nivel equidivual tenemos una reacción emocional, como comunidad, como población, también la tenemos. Y es importante que lo sepamos porque es un trato para nosotros estar trabajando y que hoy nos reciban con hojas de olivo y mañana nos crucifiquen. Hoy pasamos y caminamos y nos llevan botellas de agua. Nos aplauden después que hemos estado trabajando y eso nos da esa satisfacción. Y al día siguiente, después que, como decís compañero, has estado doble turno, no has estado con tu familia por estar trabajando, te digan qué irresponsable es, tú me pegar el COVID, no me cuidas. Emocionalmente, por más preparados que estemos, nos toca, nos duele y no lo entendemos. Pero es importante eso que tengamos en mente que esto suele suceder. Es una conducta normal a nivel poblacional y sabiéndolo podemos trabajar con ella, con nosotros mismos y con ella. Ahora bien, con efecto de todo esto...